Moldes para lifting de pestañas de la marca Katia Vinok. Creo que estos moldes son los moldes más famosos que tenemos en el mercado por su forma específica y por supuesto por la cantidad de especialistas que los utilizan. Las que me seguís en Instagram sabéis que me gusta probar todo tipo de productos y hacer reseñas y análisis completos para que podáis ver si os interesan o no estos productos antes de comprarlos. Así podéis conocer gran variedad de productos y elegir lo que más os llama la atención sin tener que gastar dinero en todos ellos. No olvidéis suscribirse a mi canal, dejarme un like y comentario si queréis más vídeos informativos sobre los productos que os interesan. Así me ayudaréis con el algoritmo de YouTube para poder seguir creciendo. Fabricante. Estos moldes los inventó una experta en el lifting de pestañas. Su nombre es Katarina Vinok. Por ello el nombre de la marca es Katia Vinok. La marca ofrece productos de silicona de muy alta calidad y hipoalergénicos. Katarina es una mujer innovadora que es la primera en fabricar moldes anatómicos con el ápice desplazado, moldes anatómicos para lifting de pestañas inferiores, las paletas reutilizables de silicona para lifting de pestañas, los parches extra finos y compensadores específicos para sus moldes. Todos los accesorios que nos ayudan a trabajar. Descripción del fabricante. Moldes reutilizables para el procedimiento de lifting de pestañas. Estos moldes son suaves y anatómicos. Los podéis encontrar en un kit que tiene seis pares de moldes de diferentes tamaños y también elegir un tamaño por separado. Gracias a los diferentes tamaños los moldes son adecuados para cualquier longitud de pestañas y cualquier forma de ojos. 100% silicona de platino. Estos son los datos del fabricante pero yo quiero daros una descripción más completa y detallada. Forma de los moldes. Los moldes finoc son los primeros moldes con el ápice desplazado que han salido en el mercado y sin duda su lanzamiento era revolución en el lami mundo. Estos moldes tienen cuerpo y pétalo pero no es la forma clásica de los moldes donde parte superior del cuerpo se junta con el pétalo. Los moldes finoc tienen un gran escalón en la zona donde termina el cuerpo y comienza la zona del pétalo. Lo que garantiza que las puntas que pueden sobresalir no se van a doblar, por supuesto si utilizamos los moldes correctamente. La forma de estos moldes es anatómica y permite un acople perfecto al párpado. En la parte del lagrimal es más estrecha y en la parte exterior es más ancha. Curvatura. Los moldes finoc tienen ápice desplazado. El ápice es el punto más alto de la curvatura que tiene un molde. Los moldes clásicos que tienen cuerpo y pétalo por la norma general tienen el ápice justo por la mitad del cuerpo. En el caso de los moldes Katia-Vinok, el ápice está desplazado hacia abajo y el máximo grosor del molde también se encuentra en este mismo punto. Este punto influye en la curvatura que obtenemos utilizando el molde. Los colores de los moldes originales de Katia-Vinok. Hay tres colecciones de los moldes. Primero en 2020 ha salido la colección turquesa y como ya os he comentado ha provocado una revolución en el mercado. Todas las redes sociales estaban saturadas con estos moldes estaban por todos lados en todos los posts y vídeos. En 2022 ha salido la colección de los moldes lila y en 2023 ha salido la colección azul. ¿Cuál es la diferencia entre las colecciones? Cada colección tiene seis tallas. Talla 2 sirve para pestañas muy cortas. Talla 2 y media para las pestañas entre cortas y medianas. Talla 3 para las pestañas medianas. Talla 3 y media para las pestañas entre medianas y largas. Talla 4 para las pestañas largas. Los moldes de las colecciones turquesa y azul son más blandos y flexibles. Los moldes de la colección lila son más densos. Así que cada especialista puede elegir su densidad favorita. Todos los productos de la marca Katia-Vinok están hechos de silicona de platino y tienen un acabado clásico. No tienen efecto mate ni glossy. Son muy flexibles y se adaptan perfectamente al párpado. Cuando utilizamos el tinte para teñir las pestañas, los moldes de Katia-Vinok se tiñen muy rápido. Así que no os recomiendo aplicar mucha cantidad del tinte y dejarlo mucho tiempo. Lo justo y necesario. Y después de realizar el tinte, limpiar los moldes lo más rápido posible, todos los productos de la marca Katia-Vinok se pueden desinfectar y también esterilizar en un armario de aire caliente o en un autoclave, cumpliendo todas las normas de higiene y seguridad. Gracias a la curvatura específica y tallas diferentes de estos moldes, los podemos utilizar para cualquier tipo de ojos y pestañas. Pero es importante saber realizar el análisis correctamente antes de comenzar el lifting de pestañas, porque sin este paso podemos causar muchos problemas. Importante seguir la norma. Las pestañas tensas tienen que cubrir 100% de cuerpo del molde. Y por supuesto, hay que realizar una exposición segura de las lasiones con separación de las raíces y sin llegar hasta las puntas. Un dato importante. No todos los moldes que veis en las redes sociales o en algunas tiendas son originales. Como estos moldes son muy populares, hay muchas réplicas. Por desgracia, en nuestra industria muchas marcas, en vez de crear su propio producto, prefieren encargar copias de baja calidad de China. Y muy a menudo podéis encontrar moldes parecidos con otro nombre. Los llaman moldes anatómicos. En mi opinión, no es un nombre correcto porque no es la única forma de los moldes anatómicos que hay en el mercado. Ya casi el 80% de los fabricantes nos ofrecen moldes anatómicos que se acoplan bien al párpado. Siguen la forma del ojo y se adaptan correctamente al crecimiento de las pestañas. Creo que sería más lógico llamarlos réplicas de vino para no confundir a las especialistas que no tienen mucha experiencia y conocimientos. De todos modos, os quiero mostrar que estas copias no pueden hacer ninguna competencia a los moldes originales de Katarina Vinográdava. Los moldes originales tienen seis tallas. Dos, dos y media, tres, tres y media, cuatro y cuatro y media. Las copias solo cuatro tallas. Talla S, talla M, talla L y talla XL. Los moldes originales solo se fabrican en tres colores, turquesa, lila y azul. Las copias las podéis encontrar en diferentes colores. Por ejemplo, lila, turquesa, rosa, amarillo, naranja. Hay muchas opciones, pero la calidad de silicona es muy distinta. Los moldes originales de Vinog son muy suaves y las copias tienen una textura muy densa, como si fuera una goma muy muy dura. A veces las copias pueden tener un olor muy desagradable. Y por supuesto, las tallas y curvaturas, como podéis ver, son diferentes. Así que, no será posible conseguir el mismo efecto y esta curvatura tan específica de los moldes Vinog con las copias. Y por supuesto, como las copias están hechas de material de baja calidad, no las podemos esterilizar, se van a derritir bajo altas temperaturas. Los moldes originales de la marca Katia Vinog son 100% recomendables y son unos de mis moldes favoritos. Si quieres aprender en profundidad cómo trabajar con cualquier tipo de clientes y moldes, siempre cumplir todos los criterios de calidad y convertirte en un top master, en la descripción del vídeo encontrarás la info sobre mi curso la Mi Maker Pro Max.